Para acariciar el Cielo Y en eso vira el Moncayo, en eso vira el Moncayo Para echarle un bolso a Cielo Donde el as Aguilar duerme, donde el as Aguilar duerme Dormiré mi mejor sueño Dormiré mi mejor sueño Dormiré mi mejor sueño Dormiré mi mejor sueño Y en eso vira el Moncayo ¡Ay, claro, claro!